Hola, hoy les traigo acá un tutorial de cómo hacer Map2Earn Vamos a abrir la aplicación y vamos a irnos a la pestaña de Map2Earn Y en la parte de arriba vamos a la parte de Map2Earn directamente Nos posicionamos donde estamos Si quieres la localización con satélite es un poco mejor para ser más preciso Y vamos a hacer clic en el mapa Vamos a mapear esta tierra Nos va a mandar hacia adentro de la tierra Y ajustamos la posición Nos pide que miremos hacia el suelo y movamos el teléfono Ya que la posición esté confirmada Vamos a corregir, estaríamos mirando derecho o recto hacia adelante Como mirando hacia la calle, así Fijamos esa posición Y fijaremos esta pirámide como si fuera en el centro del hexágono Nosotros nos hemos posicionado de tal forma de que estamos un poco alejados del centro Para que la pirámide que vamos a poner quede en el centro correctamente Como estamos haciendo ahora Colocamos la pirámide con el botón que dice Drop Here Y después iniciamos el mapeo Y lentamente nos iríamos moviendo por todas las caras de la pirámide Cuando pasas gente caminando Los dejas pasar Y que terminan de pasar Te mueves tú Y agregas más metadatos Sobre el hexágono Te va frenando Para que el círculo se ponga de color verde Y el centro del punto blanco quede en el centro Y en la siguiente fase que sería la fase 2 Sería lo mismo Pero un poco más amplio Sobre lo que vendría a ser el hexágono completo Cada hexágono está subdividido En muchos hexágonos pequeños Que es estos que estamos viendo en el piso ahora Que eso es lo que estamos mapeando Lo primero que nos pide entonces sería la pirámide Que sería geolocalizar el centro del hexágono O lo más centrado que podamos Y en base a eso empezar a movernos Y tener una posición de donde estamos Ya que esto lo que está tratando de evolucionar Es de que de GPS que es geolocalización Pase a VPS que sería videolocalización Bueno, también hay que moverse despacio No hay que moverse muy rápido Yo porque la verdad estoy apurado por el tiempo En Irlanda no hay muchas horas de luz Ahora en invierno Y estoy aprovechando Bueno, ahora pasa mucha gente caminando Vamos a esperar Traten de esquivar a la gente Y aproximadamente Entre 300 y 500 fotos Es un mapa regular Y de 500 a 1000 fotos Es un mapa de muy buena calidad Vamos a tratar de De dejarlo cerca de 500 fotos Como ven hay que moverse bien despacio Y luego De toda esta parte Teneríamos la parte de edición del video De como se ve Nuestro hexágono O nuestro mapa Que acabamos de mapear Vamos a hacer un poco más de acá Metadatos Vamos a hacer un poco más Bueno, como ven tenemos unas 600 imágenes Suficiente Acá vamos a parar, vamos a poner detener mapeo Y iríamos a la sección de guardar Luego de eso iríamos a editar el video de tu mapa O directamente ir a la sección de cargas En este caso vamos a mostrar como sería una edición de mapa No es necesaria, literalmente, no es necesaria Esto es solamente para darle un toque más personal Cada uno puede hacerlo de su forma como cada uno lo quiere Yo voy a mostrar solamente una de las formas Que es la que a mi más me acomoda Entonces vamos a edición de video Y lo que yo hago particularmente es Llevar la escala del video a un poquito más Hacia el centro Y aquí, como tenemos un árbol en el centro Vamos a tratar de moverlo Para que se pueda ver Y el árbol Y la panorámica Y entonces esta cámara de aquí Vamos a rotarla hacia afuera Y la contraria que sería la cámara 3 También vamos a rotarla hacia afuera Y entonces nuestra cámara va a hacer un giro hacia afuera Un giro hacia adentro Y así Entre las cuatro cámaras Dando todo un círculo Una cosa como haciendo esto Y después mira hacia allá Y después mira hacia allá Después mira ahora de nuevo hacia acá Y después mira ahora de nuevo hacia acá O sea, tú tienes toda una visión de todo el mapa De todas formas Entonces es una característica que puedes editar tú el mapa Y hacer la visión como tú quieras Bueno, espero que les haya gustado En ese sentido Vamos a guardar Y luego Cuando vamos aquí a mis mapeos Tenemos para subir el mapa Eso sería todo Y cuando tenga el resultado de este mapa Lo vamos a poner Para poder verlo también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!